Bienvenidos familia a una nueva entrega de Vida Integral y en esta ocasión yo quisiera saludarlos aún más desde el alma después de nuestra celebración de nuestros tres años. Continuamos con mucho más de Vida Integral. Yo soy tu hermana Hermes Félix y hoy tengo el honor, la alegría de hablarles, de compartirles, de entrar en el corazón de una gran mujer de Dios con un gran testimonio. Pero más que eso, yo me hacía unas autopreguntas. Yo decía, ¿qué tanto sabemos nosotros como laicos en nuestra iglesia de la vida religiosa? ¿Cómo podemos desmitificar la vida de una religiosa? ¿Por qué tantas jóvenes tienen miedo a veces de probar, ni siquiera de decidirlo propiamente? Muchas veces también de entrar en la vida religiosa. Nosotros hoy contamos con una invitada con la que podemos ver todos esos escenarios. Ella como mujer, como ser humano, como religiosa, en todos los ámbitos de su vida. Así que cada una de sus preguntas, yo estoy segura, quedarán respondidas. Esto es un banquete. Y ustedes saben que cuando digo la palabra banquete, lo digo en base a lo que hemos de recibir. Vamos a recibir a un ser humano que dejará huellas de Cristo en cada uno de nuestros corazones. Nuestra invitada se queda con nosotros y también al final ora con nosotros. Ella es Soribia Altagracia Jiménez. Vaya preparándose, acomodándose en sus asientos porque nos movemos a una pausita pequeñita y cuando regresemos la recibimos. Ya volvemos. Y estamos de regreso, familia, con muchísima alegría en el corazón. De regreso para gozarnos, de regreso para entrar en materia con nuestro primer segmento, primer bloque, con nuestra invitada principal. Como les decía en la bienvenida que les daba ahí como que unas probaditas, yo quisiera que ustedes la conocieran de sus propios labios. Pero quisiera introducir este segmento diciéndoles que yo no recuerdo haber leído la vida de ningún santo que no fuera grandemente o por decir locamente devoto enamorado de la Virgen María en cualquiera de sus advocaciones. Y en este momento precisamente en que celebramos la advocación de Nuestra Señora de las Mercedes, que tanto sabemos de ella. Entonces hemos invitado, les reitero el nombre de mi invitada, ya la conocerán ustedes mismos, Sor Ibe Altagracia Jiménez Arámboles. Bienvenida, hermana Altagracia. Gracias, gracias. Bienvenida a Vida Integral. Puedes tomar asiento. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti por invitarme. Qué bueno. Siéntase en casa. Sí, sí, sí. Sin nervios, porque aquí estamos usted y yo como si estuviéramos en el patio de nuestras casas, tomándonos un cafecito. Vamos a conversar un poquito de nuestras vidas, de su testimonio básicamente, de usted como mercedaria. Vamos a dejarnos fluir ahí, ¿verdad? Para ver qué tanto los hermanos quieren saber y les gustaría saber. Así que bienvenida. Gracias una vez más. Qué bueno, qué bueno, hermana. Le llamo Ibe o le llamo Altagracia. ¿Cómo se siente más cómoda? Ibe. Es básicamente como mejor me conocen. Qué bueno. Y como que un disminutivo es como que hasta más cariñoso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ibe. ¿Cómo entra Ibe a la vida religiosa? Pues mira, desde pequeña yo vengo de un hogar plenamente cristiano, católico, cercano a la Virgen de las Mercedes. Muy cercano porque yo vengo de la comunidad de Carreras de Palma, en la Vega, está próximo al Santo Cerro y claro, es la parroquia que me correspondía. Entonces, desde pequeña mamé lo que es esa advocación, esa cercanía con la Virgen de las Mercedes y por ende con las hermanas mercedarias de la caridad. Siempre veía a las hermanas ir y venir y aunque de pequeña no estudié en el colegio, en mis inicios como estudiante, ya cuando entré a la media, que ahora tienen otros nombres, están clasificados de otra manera, pero cuando entré básicamente en el octavo grado de aquel entonces, comencé a ver más de cerca la vida de las hermanas, a conocer lo que hacían, cómo vivían, cómo se desempeñaban en su misión, en su vida de oración y demás. Y entonces, porque de pequeña siempre le había dicho a mi madre que yo quería ser religiosa, pero de clausura, sin tener básicamente amplio conocimiento de lo que era. Hermana, pero ¿cómo nace ese deseo? ¿Una niña de qué edad tenía usted? Bueno, cuando yo le hice el primer comentario a mi madre, tenía como alrededor de unos 10 años de edad. ¿Y cómo nace en el corazón de una niña de 10 años el querer entrar a un convento y de clausura? Bueno, es porque siempre por vacaciones yo me lo pasaba en casa de mi abuela y cerca de mi abuela estaban las carmelitas de clausura en La Vega y mi abuela siempre hablaba de las hermanas carmelitas, las hermanas carmelitas, la carmelita. La conocía más de oída que por referencia directa. Entonces, como que eso fue calando en mí y escuchaba cómo vivían las hermanas de clausura, todo lo que hacían y eso como que me llamaba algo la atención, me motivaba. Pero era solamente de oídas y como que de pequeña, sin tener ningún fundamento, decía, pues yo quiero ser monja de clausura. Pero entonces mi mamá, que tampoco la conocía de cerca, un día me dijo, las monjas de clausura, cuando se mueren la entierran ahí mismo. Entonces yo por el apego familiar, algo que es muy humano, yo decía, no, pero yo quiero que me entierren como cerca de los demás miembros de la familia. Y entonces otra cosa, mi mamá decía también, las monjas de clausura no duran tanto vistiéndose y tú te echas media hora, 45 minutos cambiándote para el colegio y hay que estarte siempre apurando. Entonces a la monja le toman el tiempo, eso es muy rápido, tú no das para eso. Y como que en el momento, eso digo, fui pensando y pensando y digo, no, pero verdad, yo, ¿será verdad lo que dice mi mamá? Y como uno siempre le cree a la mamá, pues, bueno, o le creía en ese tiempo, ¿no? Yo le creía a mi mamá y yo dije, no, pero es verdad, yo no doy para monja de clausura. Pero luego, al tener el acercamiento a las hermanas en el colegio y vi que la vida era diferente a como yo me la había imaginado, que las hermanas, como tú decías en la introducción, tenemos una vida normal, tenemos una vida normal como otro ser humano. Claro que con una organización, que tenemos unas pautas y una manera quizás distinta de organizar la vida, pero vivimos de manera normal. Y yo dije, pues, aquí es que yo encajo. Realmente, por aquí es que Dios me va llamando. Entonces, descubrí ya casi en segundo de bachillerato, me tocó compartir aula con una hermana que venía de España y no había terminado su proceso de educación básica. Y entonces, ella tenía que validar historia, lenguaje, algunas materias, y compartió el tercero y cuarto de bachillerato conmigo. Entonces, para mí eso fue la tabla de salvación, porque yo me acerqué más a ella, mis inquietudes, mis preguntas, se las hacía a ella. Inquietudes propias del llamado, de la vocación. Sí, claro está. Entonces, ahí venían las semanas vocacionales mercedarias, las hermanas motivando, y yo cogiendo mi puntita, digo, por aquí es que va la cosa. Muy interesante eso, Oribe, pero alguna de las jóvenes que deben estar ahí, conectadas en el televisor con nosotras, o el programa se queda en YouTube y colgado en las redes, se preguntará, ¿cuándo recibe ella ese toque de la madre en su corazón, o del mismo Jesús que le está diciendo, que le está dejando sentir en esa locución interior, yo quiero que tú seas mi esposa, yo quiero que tú te dediques a mí y para mí? ¿Se atreve a compartirlo? O sea, sí, no, claro. No te puedo decir que fuera un día, un momento, una hora puntual, de que no, me soñé, oí una voz, escuché que me dijeron, no, 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 no. Es algo que, como te dije, de pequeña yo sentía la inquietud de que yo debía colaborar en ese proyecto de Dios de alguna manera y que yo tenía en mi corazón ese deseo de querer seguir a Jesús de una manera diferente. Amén. Y porque se puede servir a Dios de diferentes formas y hay diferentes estilos de vidas, pero yo sentía que el Señor me estaba llamando para algo especial, para algo diferente. Y cuando yo dije en esa ocasión, con la edad de 10 años, que yo quería ser de clausura, pienso que ya de alguna u otra manera como que estaba en mí el gusanito. Claro. Entonces, ya después cuando entro al colegio, que estoy en el contacto directo con las hermanas, yo creo que la patadita fue en una semana vocacional mercedaria que la hermana, que hizo de compañera de aula conmigo, me invitó y yo dije, sí, yo voy. Con mucha alegría y mucho gusto, yo feliz de haber ido a esa semana vocacional. Ahí está la disposición, hermana, mire qué hermoso. Claro. Muchos de nuestros jóvenes, y lo vamos a ver luego, Soribe, en otros segmentos, muchos de nuestros jóvenes dicen, es que yo no he recibido el llamado de Dios, es que Dios a mí no me ha dicho, es que yo tal o cual cosa. La hermana ha remarcado, por eso le insistía en la pregunta, no fue que yo ni me lo soñé ni lo escuché, era esa pequeña inquietud en mi corazón, pero ¿qué hizo usted? Dio el paso, se atrevió, dijo que sí y por ahí comenzó su camino. Y ves cómo Dios va poniendo todo en nuestra boca, como decías al principio, dar el paso, eso fue, y fue precisamente una canción que cantaba José Ramón, un joven que fue seminarista y perteneció al grupo Génesis del seminario, que se llamaba precisamente El Paso. Y en esa semana vocacional fue invitado a cantar esa canción, y la canción dice, es un paso que te invito yo a dar, es un paso que tienes que dar. El que no lo ha hecho de corazón, o el que ya lo hizo de corazón, no lo cambiaría por nada del mundo. Y yo creo que sí, que yo di el paso y hoy por hoy yo puedo decir que yo no lo cambiaría por nada del mundo. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Yo no lo cambiaría por nada del mundo. Yo me quedo con eso y se me engaranoja toda la piel, porque más vale, yo repito mucho aquí, Soribe, yo repito mucho, si tú tienes la inquietud, si al menos te cruza por la cabeza, no te quedes con la duda. Entra, prueba, intenta y no estás obligado a quedarte. Si no es tu vocación, pues sales, pero es mucho más penoso que sea tu vocación y no haberlo intentado nunca. Mire como usted hoy dice, soy plenamente feliz en mi vocación. Y estamos libres, como dice el lema de nosotras las mercedarias, somos libres para liberar. Y venimos aquí en plena libertad, a nadie nos coarta y estamos hasta que queramos. Entonces, yo estoy aquí porque quiero, yo estoy aquí porque yo aquí soy feliz y aquí yo me siento realizada. Como persona, como tú decías, como mujer, como hermana, como consagrada, como ser humano. Como madre espiritual de las más jóvenes. Claro, definitivamente que sí, así es. Porque nosotras no engendramos vida con nuestra vida, pero generamos vida con nuestra vida. Y yo creo que todo lo que hacemos es en función de la vida. O sea, de ese ser humano creado por Dios, que Dios nos ha confiado. Porque en cada misión que nosotras realizamos, tenemos la vida de los seres humanos que nos han confiado a nuestras manos, si podríamos decir, y yo como enfermera lo experimento a diario. O sea, tenemos la gracia que nos viene de Dios porque yo creo que por sí sola yo no puedo hacer nada si no es con esa gracia que me viene de Dios, de generar vida con mi vida. Me quedo con esa frase porque nos están mandando una pausa, hermana. Veo sus ojos brillosos, me le prestan una servilletita, yo me controlo verdaderamente para no llorar. Me quedo en este segmento con dos frases. No damos vida propiamente, pero propiciamos, generamos vida en tantos hombres y mujeres a los que contribuimos desde su vocación. Y lo segundo, no hay que escuchar a Dios sonoramente, ni siquiera en un sueño. Si sientes la inquietud, atrévete a dar el paso. Si usted acaba de sintonizarnos, nosotros estamos con nuestra hermana Mercedaria en una conversación hermosa, Sor Ibe Altagracia Jiménez Arámboles. Ella sigue con nosotros en los próximos segmentos. Así que no se mueva, porque ya volvemos. Sor Ibe Altagracia Jiménez Arámboles de este maravillosísimo programa del día de hoy. Nos estamos enfocando de manera gloriosa en nuestra madre. ¿Quién no es Mariano? ¿Quién no se derrite por nuestra madre? De manera particular en la advocación de Nuestra Señora de las Mercedes. Porque tenemos el privilegio de una hermana Mercedaria. Nuestra hermana Sor Ibe, ya yo estoy en confianza. Mi hermana Sor Ibe, ¿verdad que sí? Claro, somos hermanas. Amén, así que si usted acaba de sintonizarnos, ustedes saben que yo soy medio atrevida con las preguntas y hemos escuchado un poquito de su testimonio, de su llamado, de su crianza. Pero yo tengo aquí algunas preguntitas, algunas vienen de mis redes cuando decimos a quién vamos a entrevistar y a mí me gustaría, Sor Ibe, desmitificar un poco la vida de una religiosa. Así es. ¿Cómo vive una religiosa? Bien, pues como decía en la conversación del segmento pasado, pues nosotras tenemos una vida normal. Lo que decía yo es simplemente una vida que por nuestra consagración a Jesucristo y por nuestra composición de vida comunitaria tenemos todo un itinerario que cumplir a diario, pero que no es nada fuera de lo común, o pienso yo que no es, porque para mí es muy fácil, ¿no? Nosotras tenemos, iniciamos el día como todo el mundo madrugando, porque al que madruga Dios lo ayuda. Amén. Entonces, pues iniciamos con la oración de las laudes, es una oración que hacemos comunitariamente antes de integrarnos a nuestra tarea, a nuestra labor, a nuestra misión, a nuestro trabajo y es una oración para nosotros, es obligatorio, porque nadie puede iniciar el día sin ponerlo en las manos de Dios y entonces las laudes como una oración de alabanza, pues para nosotras es primordial, iniciar el día encomendándoselo al Señor y poniéndonos nosotras también en sus manos, para que Él conduzca, guíe y dirija nuestros pasos durante todo el día. En nuestro caso, como somos de vida activa, porque ya la de vida contemplativa pues tienen otra forma, otra manera, pero yo creo que todo cristiano está en ese deber, no es una cosa que es exclusiva de nosotras, las religiosas, ni de las mercedarias, ni de las franciscanas, es un compromiso cristiano, levantar, iniciar el día, romper el día agradeciendo a tu Creador por una oportunidad nueva de vida, por todas las gracias que recibe, por un nuevo aliento, o sea, y entonces pues eso lo hace que sea normal, no es una cosa extraordinaria, es una cosa normal. Luego pues nos integramos a nuestras labores, cada una ya tiene su tarea definida previamente, lo que le corresponde hacer, cada una en su trabajo. A mediodía pues ya tenemos el almuerzo en común, a veces algunas no pueden llegar por compromisos, pero procuramos tener ese punto de encuentro al mediodía, de oración, de también bendecir la comida, de bendecir el alimento, de agradecer a Dios por aquello que nos da, que hemos recibido de Él. Durante la tarde pues ya tenemos diversas actividades, un tiempo de descanso, hay quienes tienen un ratito para la siesta, media hora, quince minutos para tomar energía y recuperarse de nuevo muchas veces a la labor, a la pastoral, a la misión nuevamente. A las seis tenemos el rezo de las vísperas para recoger el día y agradecer al Señor también, ponernos en sintonía con la Iglesia Universal. Muchas cristianos y personas comprometidas también lo hacen y tienen ese tiempo de oración. Luego, esas son las horas que son comunes porque después cada quien a nivel personal pues procura su formación, su momento de oración, de meditación, de reflexión, que no tiene que circunscribirse al horario comunitario porque es un deber de cada uno. Y luego para la noche tenemos las completas para recoger el día, para agradecer a Dios lo que ha sido toda la jornada, para ya cerrar la noche, ponernos en sus manos y presentar al Señor lo que ha sido la labor del día. Qué bonito día, Soribe. Y usted sabe por qué hago énfasis en esta parte? Porque muchas veces a mí como laica, predicando, evangelizando, me toca a veces hacer promoción vocacional o algunas jóvenes se acercan y suelen decirme, ay, es que eso de irme de monja, es que eso es muy difícil, es que... y tienen tanta... hay tan mala información que yo pienso que deberíamos hacer una especie de campaña en la que las jóvenes puedan ver que la vida de fe es hermosísima, es ricamente litúrgica, una vida de crecimiento, una vida de oración, de paz, de armonía y sobre todo de encuentro con Dios. Así es. Y hasta ahí quería llegar propiciando su vida. ¿Cuál sería, Soribe, ese momento o esos momentos pueden ser múltiples, de esos grandes toques de Dios, esos momentos que usted dice, de aquí me agarro, esto no me deja irme, esto no me deja despegarme? Sí, sí. Como todo ser humano en la vida enfrentamos dificultades altos y bajos, pero yo pienso que para mí un momento de fortaleza es la Eucaristía. Ese encuentro con Jesús sacramentado que me da la fuerza, que yo estoy plenamente convencida de que Él se hace presente en el pan y que recibir la Eucaristía se convierte en mí en alimento que me da fortaleza aún en los momentos de dificultad. Y pienso también que la oración comunitaria, el apoyo de la comunidad, o sea, cuando yo siento que no camino sola, no estoy sola en la dificultad, no estoy sola en el sufrimiento, tengo una comunidad que me apoya, que ora conmigo, que me sostiene. Yo creo que esos son los momentos de fortaleza. Y esa presencia amorosa de Jesús, de la madre, que no me deja, que no me suelta, que me tiende su manto y que yo estoy segura que ella está ahí presente. ¿Algún testimonio, Soribbe, que pueda compartir con toda nuestra audiencia, con nuestra madre? Con la Virgen, pues, precisamente. Cuando yo estaba en el colegio, en mis momentos de examen, usted sabe que uno siempre está nervioso, que el examen te trae preocupación. Y me daba tanta confianza y tanta paz llegar al colegio. Yo estudié en el colegio de las hermanas mercedarias, como había dicho antes, en el Santo Cerro. Pero para mí era como reconfortante darme seguridad, paz y fortaleza llegar 15 o 20 minutos antes de la entrada al colegio e irme allí a depositar a los pies de la madre. Eso como que me serenaba, como que me daba la paz que yo necesitaba en ese momento y me podía ir tranquilamente a mi examen. Pero no sin antes pasar por el santuario. Se iba con la certeza de esa comunión, ¿verdad? Definitivamente, definitivamente. Y creo que a lo largo de mi vida, esa presencia de la madre y ahora que no tengo madre biológica, porque mi papá y mi mamá fallecieron, cuando me preguntan, yo digo, bueno, la terrenal yo no la tengo, pero yo no soy huérfana, yo tengo la madre del cielo. Así es que mi experiencia con la madre de eso, esa es la palabra. Siento que ella es mi madre en todos los aspectos. Y lo es. Y lo es. Qué maravilloso. Soribé, la belleza de la vida religiosa se ve, se nota, se le percibe a una religiosa alegre, una religiosa que vive con gusto, con ilusión, como una recién casada, como una mujer muy enamorada de su divino esposo, ¿verdad? De Cristo Jesús. Ahora, si yo no hago esta preguntita, me van a ahorcar en las redes también, porque también tengo aquí también los retos de la vida religiosa. Sabemos que nada en la vida es color de rosa permanente. Así es. Claro, dependerá con el cristal con que lo veamos, porque si el sufrimiento lo revestimos, como nos dice el mismo Cristo, si te has decidido a seguirme, prepárate para la prueba, también suele ser dulce, pero tiene retos la vida religiosa, ¿verdad? Tiene sus retos. O sea, como sabemos en todo, la vida consagrada tiene sus retos. A veces, por ejemplo, la vivencia de los votos se convierte para muchas personas en un reto. Y para mí, lo voy a decir desde mi experiencia, lo más difícil no es vivir la castidad, para mí lo más difícil no es vivir la pobreza. Para mí el reto ha sido vivir la obediencia. Así. ¿Y por qué digo la obediencia? Porque hay momentos en los que uno, por ejemplo, nosotras vivimos trasladándonos continuamente de un lugar a otro y humanamente te mandan a un lugar cuando ya tú te has hecho al lugar, ya tienes allí una familia que has creado con las personas con quienes te relacionas. Y de momento, cuando tú estás como en la plenitud de esa misión que se te ha confiado, te llama la provincial y te dice que te vas a mandar a otro lugar donde tú ni imaginas. Wow. O que tú dices, guay, nunca pensé que me mandarían ahí o yo no quiero ir. O sea, pero eso lo dice a priori, ¿no? Pero cuando piensas en el compromiso que has hecho y que has hecho unos votos de, precisamente, de obediencia y que no vas allí por ti, sino que Dios a través de tu provincial que te envía, a uno se le cae todo el esquema y no queda de otra que ir. Pero en el primer momento, pues sí, que te da como que sí, como que no, y se hace un poquito difícil en ese sentido. Pero por lo demás, yo pienso que el reto también es mantenerse en fidelidad. Mantenerse en fidelidad al compromiso hecho. Porque a veces ahí sabemos que hay tropiezos en el camino, que somos débiles y que muchas veces nos dejamos el ser humano tentar. Sí. Y yo creo que ese es el mayor reto. Pero, Soribes, nos dejamos tentar como laicos, como sacerdotes, como religiosos y religiosas. Yo voy quedándome con muy buenos puntos maravillosos que usted va marcando. La vida de una religiosa es común y corriente. La gran diferencia entre quien no pueda seguir la fe, tal vez, son esos momentos pautados para la vida en comunidad, que tal vez alguien no los estuviera teniendo. Pero, de hecho, es una vida sumamente rica, espiritualmente, sumamente organizada. Los retos están ahí. Hay que trabajar. Están los hijos. Está el marido. Hay miles de demandas de talentos, de trabajo. Y es una vida común y corriente. Y cuando hablamos de estos retos, de cosas que no me gustan, si el marido se tiene que mudar a Santiago, pues me tengo que ir con él. Exacto. Si tengo que ir a acompañar a mi hijo, si me cambian de trabajo, si me despidieron del trabajo. O sea, que la vida en sí, propiamente, está llena de retos. Está llena de retos. Y donde quiera se experimenta. Entonces, no quiero yo cerrar esta parte de la conversación sin dejar muy claro a todas las jóvenes y mujeres adultas, en sentido general, que sientan o que han sentido en algún momento el deseo a consagrarse a la vida religiosa, no dejen que el miedo las domine. Así es. Porque en todas las áreas de la vida hay retos, hay demandas, se necesitan esfuerzos, se necesita trabajar, se necesita de aptitudes para todo. Así es. Y hoy por hoy la vida se vuelve más compleja. O sea, las exigencias son mayores. En el ámbito laboral, por ejemplo, las competencias te hacen exigirte a ti misma como persona cada vez más. El mismo ambiente laboral te exige y entonces el sacrificio se hace mayor, los retos son mayores, los desafíos. En toda etapa de la vida y en cualquier circunstancia y en cualquier estilo de vida que uno decida elegir, siempre habrán retos, habrán dificultades, habrán momentos difíciles, habrán momentos de gloria. Yo creo que lo importante es ser fiel a lo que Dios le pide a uno en cada momento. Si te pidió para el matrimonio, pues vivir fiel ahí en el matrimonio. Si te eligió para la vida consagrada, pues ser fiel ahí y saber que en cualquiera, en una o en la otra, los retos, las dificultades van a estar. Sor Ibe, ¿y cuál es ese momento más difícil? ¿Tiene que haber en su vida, es posible, algún momento que tal vez usted pensó, superaré esto? ¿Saldré adelante con esto? No te digo que no lo voy a tener, pero hasta el momento yo no podría buscar así en mi baúl del recuerdo o de mis experiencias vividas de decirte, ay, este fue un momento crucial. No, no puedo decirte que hasta ahora no lo he experimentado, no te digo mañana, porque estamos en el camino y todo es posible, pero hasta ahora no, no hago memoria como de nada que pudiera yo decirte, ay, es que fue tan fuerte, fue tan difícil y no voy a salir, no, no. ¿Alguna vez extrañas a sus familiares? ¿Qué te digo? Extraño porque no están, físicamente ya no están, pero he tenido la oportunidad de ese contacto cercano con mi familia, claro, dentro de los tiempos estipulados por la congregación, ha habido momentos en los que he estado fuera del país, por ejemplo, estuve un tiempo en Colombia, en Bogotá y ahora es muy fácil, o sea, aunque tú no estás físicamente cerca de la familia, pero no pierdes el contacto, porque lo puedes llamar videocámera, lo puedes, la tecnología te da esa facilidad de lo que antes estaban lejos, como dice por ahí un eslogan, lo que antes estaban lejos ahora están cerca, bueno, entre comillas, pero realmente no se pierde el contacto, no sé, lo que hace que uno no lo extrañe tanto, o sea, más sí los que ya no están físicamente. Claro, porque naturalmente han partido. Exacto. Como en todas las áreas de la vida o en lo que hayamos elegido, ¿qué pudiéramos decirle desde sus vivencias? Porque yo pudiera recomendar y decir, pero yo no soy religiosa, ¿usted cuántos años lleva de religiosa? 28 años. 28, felices años como consagrada. ¿Qué pudiéramos decirle a tantos hombres y mujeres? Porque de repente nos están escuchando jóvenes que también pudieran estar sintiendo el gusanito ahí de la inquietud y de si me atrevo y de si voy a una actividad vocacional. ¿Qué pudiéramos decirle que probablemente no lo estamos haciendo y es la razón por la que tenemos pocas vocaciones o por la que los jóvenes se nos espantan tal vez? Sí. Yo pienso que la vida del testimonio es crucial porque la palabra convoca pero el testimonio arrastra. Y yo pienso que necesitamos una vida consagrada, una vida sacerdotal, una iglesia más testimonial. Pienso que es lo que nos está haciendo falta hoy día. Porque precisamente el hecho de que ya todo se publica en las redes sociales, ya todo está a la vista de todo el mundo, la vida se hace más pública, estamos más expuestos, yo creo que queda muy poca cosa oculta. Todo se sabe. Usted ha hablado por mil años, necesitamos más testimonios y menos palabras. Y menos palabras. Con esa frase nos vamos a una pausa comercial y cuando regresemos tengo dos y media preguntitas para usted. Vamos a orar juntas por tantos hombres y mujeres que necesitan a Dios en sus vidas, en sus corazones. Así que usted no se mueva de su asiento porque ya volvemos. Y estamos de regreso en este último segmento, pero no nos vemos en el próximo segmento de la no menos importante porque resumimos, oramos y sobre todo vamos todos a nutrirnos con la advocación de Nuestra Señora de las Mercedes, de los labios de Soribia Altagracia porque tal vez usted cree que se sabe la historia, todo lo que esta congregación hace, pero créanme que hace mucho más de lo que cualquiera de nosotros pudiera imaginar. Cuéntenos un poquito, Soribia. Bien, pues como algunos habrán escuchado, la advocación de la Virgen de las Mercedes nos llega a nosotros desde España. Y la historia que manejamos, o no sé si la historia o qué, pero aquí en República Dominicana, sobre todo en el Santo Cerro, lo que se decía es que la Virgen apareció en la contienda entre españoles e indígenas para mediar por los españoles. Es lo que se decía, pero conociendo quién es nuestra madre y el corazón de nuestra madre, a mí cuando me preguntan yo digo no, la Virgen apareció para mediar, para que no se diera la contienda entre los indígenas y los españoles, porque como madre ella no va a querer que sus hijos entren en disputa. Y que ninguno gane y el otro pierda. Y el otro pierda, obviamente, que si la historia la cuenta un español, y que me perdonen los españoles, un español obviamente va a decir que sí, que la Virgen apareció para fortalecer a los españoles, pero no, yo creo que más bien la Virgen apareció para evitar un derramamiento de sangre entre uno y el otro. Y eso es lo que nos llega hasta nuestros días, cómo aparece la Virgen en el Santo Cerro. Y remontándonos ya a España, sabemos que San Pedro Nolasco, fundador de la Orden de la Merced, de los mercedarios, pues la funda en honor a esta advocación que ya se vivía en España, en honor a la Virgen de las Mercedes, en una revelación que tiene y que la Virgen lo invita a esa liberación de aquellos cautivos que por causa de la prisión o de la cautividad estuvieran en riesgo de perder la fe. Entonces, cuando él funda a los mercedarios y los mercedarios, entonces, con este carisma de canjearse, de cambiar la vida por aquellos que estuvieran en riesgo de perder la fe, se propaga esta devoción de la Virgen de las Mercedes. Y entonces, nuestro padre fundador, en el 1878, funda en Granada, España, el padre Juan Nepomuceno Segrí y Moreno, nuestra congregación y la asocia a la Orden de la Merced. Entonces, ya nosotras como mercedarias. Y nuestra congregación surge en un tiempo de crisis de salud, precisamente, porque España estaba atravesando por el cólera molvo y estaban muriendo muchas personas. Y nuestro padre fundador de familia acomodada, de padre médico, ve cómo la gente comienza a morir y que necesita ayuda. Y entonces, inspirado por nuestra madre de las Mercedes, decide fundar una congregación de mujeres que pudieran salir al encuentro del desvalido, del enfermo, del necesitado, y funda nuestra congregación con esa finalidad. Tenemos un carisma muy amplio y nuestro carisma se define como un servicio de liberación en orden, un servicio de caridad en orden a la plena liberación del ser humano, que anteriormente en nuestra Constitución era definido como servicio onímodo, porque abarca todo. Es amplio, como tú lo dices, donde haya un solo dolor que curar, donde haya una lágrima que enjugar, allí está presente una hermana mercedaria de la caridad. Entonces, pues nos encontramos en el área de salud, en el área de educación, en el área de misión, misiones parroquiales, asilos de ancianos, donde haya un dolor que curar. Entonces, esas son las nuevas cautividades del mundo. Ya no es canjear la vida por los prisioneros, sino liberar al ser humano de todo aquello que le oprime, de la falta de educación, de la falta de salud. La falta de amor. La falta de amor. Qué maravilloso, qué inspira, dan deseos como de, ¿por qué no me hago mercedaria? Está a tiempo. ¿Usted cree que está a tiempo? Claro, puede ser laica mercedaria y asociarte a nuestro carisma. Qué hermoso, Soribe. Una preguntita, antes de que pasemos a ese momento que llamamos el más solemne de todo nuestro programa, nunca terminar una edición de Vida Integral sin orar. Sin orar por tantos hombres y mujeres sedientos de Dios y muchos que ni siquiera saben que le necesitan, que no le conocen. Si estuviera Jesús en esta silla, en vez de Hermis, conversando con usted, ¿qué le diría? Que lo amo. ¡Qué bella! Que le ama, que le ama a su divino esposo. Así es. Qué hermoso. Algunas recomendaciones, algunas palabras, algo que yo no le haya preguntado y que usted sienta en su corazón, ¿qué debe comunicar? Sí, yo, bueno, no que deba comunicar, sino más bien una exhortación. Y es, no solamente a los jóvenes, porque yo creo que el llamado es para todos, nunca es tarde, nunca es tarde. Porque si vemos la parábola del viñador, unos llegan en la mañana, a mediodía, otros llegan en la tarde. No importa la hora en que lleguemos, siempre es la hora, siempre y cuando abramos nuestro corazón a la novedad de Dios. Y yo creo que responder al llamado de Dios, cualquiera que sea el estilo de vida al que Dios te esté llamando, es la mejor opción que puede tomar un ser humano. Desde cualquier estilo de vida, no importa que sea el mediodía, no importa que ya sea casi la noche, pero atrévete a decir que sí y a confiar. Desde donde estés. Desde donde quiera que esté y en la hora que esté, no importa. Yo me lleno de mucha alegría, porque yo creo que es difícil que haya venido un invitado que no haya tenido en algún momento esta reflexión. Este programa se llama Vida Integral, ahí al lado de nuestra madre, como han visto que lo hemos tenido acompañándonos en espíritu y en su imagen también. Vida Integral, intentando desde cualquier área de la vida comunicar a Dios, sin importar donde estemos. Y usted lo ha dicho magistralmente. Pues nosotros ahora, Sorib, vamos a pedir que nos pongan un fondito musical. Normalmente nos ponen el Ave María, pero si cambiara tampoco pasa nada. Y le voy a pedir con todo mi corazón que usted se deje guiar por el Espíritu Santo y que eleve una plegaria al Señor. Amén. Por la intercesión de nuestra madre, de sus lágrimas, por cada uno de los hermanos, por tantos hombres y mujeres vacíos, sin deseos de vivir, con sed de Dios. Oremos. Te alabo, Señor Jesús, te glorifico, te bendigo y te doy gracias por tu infinito amor y tu grande misericordia. Gracias porque nos has regalado a nuestra madre espiritual, especialmente nuestra Santísima Madre de las Mercedes, cuya fiesta celebramos. Te bendigo y te doy gracias y te pido por su mediación, liberación para los hombres y mujeres de hoy. Rompe, Madre, las cadenas que nos oprimen, estas cadenas que no nos dejan ver más allá de nuestras propias narices. Rompe, Madre, las cadenas del egoísmo, del amor propio, de la ignorancia, de la debilidad humana que no nos permite reconocer a ese Hacedor que es Dios quien impulsa y guía, dirige y conduce nuestras vidas. Que sepamos abrir nuestro corazón al amor, a la novedad de Dios, a ese Dios que se entrega y que se da para que tengamos vida y vida en abundancia. Que de la mano de María podamos decir sí a tu llamada, que de la mano de María podamos responder con firmeza a esa voz que nos dice, ven, sígueme. Y que nosotros, junto a ella y de la mano con ella, podamos decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Gracias, mi Jesús, por tu infinito amor. Gracias, Señor. Gracias, Dios de la gloria. Gracias, Divino Maestro. Gracias, Dios Padre. Gracias, Yahvé. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios Trino y Uno. Gracias por este momento. Gracias por este programa. Pero muchas gracias, Señor, también por cada uno de los hermanos que están ahí conectados y que encendieron su televisor con la esperanza de que tú entraras en sus vidas, de que cambiaras su lamento en baile, de que les aliviaras en su dolor, en sus tormentos. Toma la oración nuestra de mi hermana Ibe y la mía. Llévala, oh Jesús, hasta tu sacratísimo corazón. Y según tu santa voluntad, Señor, bendice a toda la iglesia, desde el Santo Padre, a toda la jerarquía de la iglesia, nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria, reverendo Padre Kennedy, y todos los sacerdotes religiosos, religiosas, laicos, laicas en el mundo entero. Gracias, Señor. Gracias, Virgen María. Amén. 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 Qué hermoso, qué hermoso. Pudiéramos quedarnos aquí orando, ¿verdad? Maravilloso sería. Mis hermanos, este ha sido nuestro programa del día de hoy. Yo espero que usted se haya sentido evangelizado, regocijado, lleno de alegría, no solo de conocimientos, también con esa ilusión en su corazón de motivarse, de animarse, a servir, a seguir, a dar el paso, no importa el área en la que usted esté, a decirle que sí a Dios, a lo que Dios le esté llamando. Nosotros no tenemos una mejor manera de despedirnos, sino a través de esta oración, invitándolos a seguirnos en nuestras redes, que aparecen aquí debajo, arroba Hermes Feliz, arroba Vida Integral. Gracias, Soribes. Para la verdad, gracias a ti por la invitación y muchas bendiciones. Mi oración con usted. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias el alma. Amén, amén. Unidas en oración. Y será hasta una próxima entrega de un próximo programa de Vida Integral. No se lo pierda este próximo sábado por Televida, el canal católico de la familia. No se lo pierda este próximo sábado por Televida, el canal católico de la familia.